Hola a todos, bueno hoy vamos a cantar el cuento de Por cuatro esquinitas de nada y dice así Por una esquinita de nada Por dos esquinitas de nada Por tres esquinitas de nada Por cuatro esquinitas de nada Cuadradito no puede entrar en la casa grande No, no Aunque se alargue no puede entrar en la casa grande No, no Aunque se tuerza no puede entrar en la casa grande No, no Aunque se doble no puede entrar en la casa grande Se ponen a pensar Si recortamos las esquinas de la puerta Puede entrar Si, 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 si Por una esquinita de nada Por dos esquinitas de nada Por tres esquinitas de nada Por cuatro esquinitas de nada Por cuatro esquinitas de nada Por cuatro esquinitas de nada